en donde estarán los premios de la free fire legal 2023 cuando van a llegar a qué hora van a llegar te lo cuento para acá en este vídeo así es mis amigos tienes que reclamar lo que son todas estas recompensas antes de que se vayan el día de hoy dale like al vídeo suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo vídeo compartan compartan qué tal gente muy buenos días gracias por estar por acá el día de hoy en un nuevo vídeo por acá con el tío soma pues platicando y viendo acerca de lo que son las novedades el día de hoy la gente estuvo muy pendiente desde la madrugada me dijeron soma gamer qué ha pasado con lo que son las recompensas no tú dijiste que llegaban a las 4 de la mañana dentro del correo te voy a comentar una cuestión que sucedió por acá yo creo que se enojó arenita gente y yo creo de que los premios todavía no van a llegar te voy a comentar qué es lo que estará sucediendo porque se viene un evento con premios gratis así es gente como ustedes saben bien el día de ayer pues se celebró la free fire legal y ocurre que muchas personas me están diciendo soma pero no sé si te diste cuenta pero llegamos a 1.4 millones de vistas así es gente muchas personas me lo estuvieron comentando llegamos a 1.4 millones de hecho pues 1.2 1.1 cuando me escribían y dice que ha sido emitido hace 18 horas y las personas me dicen soma pero incluso fueron número 2 en la tendencia de videojuegos qué está pasando porque garena no nos quiere dar lo que son los premios quiero comentarles que la cosa no era así realmente garena free fire lo que quería era pues por lo menos 200 mil espectadores simultáneos eso significa que todo bueno todas estas 200 mil personas tenían que estar dentro del directo a la hora que estaba la emisión el en vivo o sea que si ustedes llegan ahorita y dicen a entonces en estos momentos no llegamos voy a hacer trampa y voy a ir a dejar mi like ocurre de que ya no les estarán tomando en cuenta lo que es esa vista o sea eso eso fue ayer ya hoy ya no cuenta nada así es miren cracks yo les había dicho que los premios tenían que llegar por acá en el correo pero les voy a comentar algo muy pero muy interesante el día de mañana llega lo que es un nuevo evento con premios totalmente gratis o sea mañana 17 y es que si gente muchas personas me están diciendo soma y las recompensas que pasó será que garena free fire las va a dar sí o no miren cracks el día de mañana a partir de las 4 de la mañana anoten esto mañana tenemos vídeo tipo 5 o 6 de la mañana o 7 am pues dependiendo y el horario de su país quiero comentarles de que el día mañana tenemos lo que son recompensas totalmente gratis y que vamos a poder reclamar pues garena ya hizo lo que es un comunicado donde nos comunicó pues haga la redundancia que va a regalar esta skin y es que si gente el día de mañana llega lo que es un nuevo evento el evento de las runas en donde vamos a tener que conseguir lo que son unos tokens especiales conseguimos lo que son esos tokens especiales a través de misiones y vamos a poder obtener el paquete guerrero del color totalmente gratis porque les estaba diciendo que se esperaran para platicarles en dónde iban a estar llegando las recompensas porque lo más probable es que garena implemente bueno aprovechando la oportunidad mañana lo que son los premios dentro de este evento de runas así es de que espéralo yo pienso que tal vez mañana garena free fire a las 4 de la mañana logre actualizar esto dentro del juego junto con lo que es este paquete totalmente gratis y si gente muchos estarán tristes me dijeron soma es que yo estuve durante cinco horas jajaja no gente no no duró tanto yo estuve durante dos tres horas viendo lo que es el directo bueno si gente literalmente algunas personas me dijeron soma yo estuve viendo el directo completo desde inicio hasta fin que duró más o menos cuatro horas normalmente duraba tres horas pero ahora duró cuatro yo quería lo que era la caja de elección de tu vehículo o caja de elección de granadas y es que ocurre que si gente las personas no se pusieron de acuerdo no les gustaron los premios realmente y hubo cero apoyo dentro de la comunidad no llegamos pero ni a 70 mil vistas simultáneas lo máximo que se llegó fue de 64 mil recuerden que vistas simultáneas no es lo mismo que visualizaciones vistas simultáneas es de que todos juntos estemos en el mismo instante en el mismo momento viendo el directo vistas es cuando ya termina el directo y cualquiera puede ir a ver ese directo pero eso ya no cuenta ni los likes tampoco ni los compartidos recuerden que esta caja de elección de tu granada y elección de tu vehículo lo más probable es que garena free fire lo esté implementando en otro tipo de eventos durante los siguientes días pues garena así lo ha hecho en anteriores ocasiones ocurre de que pues no llegamos a las metas y después garenita free fire de manera muy piadosa pues nos manda lo que son los premios dentro de lo que son diferentes eventos aparte de conseguirlo pues por medio de misiones por medio de eventos web por medio de cositas totalmente gratis así de que yo lo que te digo es que si tú fuiste a ver el directo completo gracias por el apoyo a la comunidad y por pensar en todo dime en los comentarios si tú fuiste a ver o no esto es lo único que vamos a obtener el día de hoy bueno y regresando por acá a la región de la tan podemos visualizar nosotros esta playera de campeón que no se te olvide que hay que reclamarla así mismo también tenemos el conejito saltarín el conejito saltarín recuerden que este evento yo creo que se va el día de hoy así es gente el día de hoy 16 de abril para que lo tengan en cuenta así es gente que como estarán observando pues este evento pues está muy fácil solamente hay que tener mucho oro para poder seguir dando giro a esto y poder obtener lo que son todas estas recompensas entre ellos el conejito guerrero muchos de ustedes me han estado diciendo soma como consigo lo que es mucho oro pues acá tengo lo que son varios vídeos que te pueden estar ayudando el día de hoy no desaproveches lo que son estas oportunidades gente porque luego cuesta que regresen también tenemos este evento de la katana que debemos aprovecharlo entre otras cosas bueno gente y como estarán observando por acá esto es lo que hemos platicado durante bueno cada uno de mis vídeos y es que hemos dicho miren cracks realmente las cosas que llegan a lo que son otras regiones miren por ejemplo tenemos esta ruleta de tokens creo que así es como se llama realmente esta es una de las incubadoras que más pide la gente por ejemplo tenemos por acá lo que son los yin yang como estarán viendo incluso en el intercambio podemos visualizar pues el yin yang dorado el de color azul ultra que ultramar pues también tenemos por acá lo que es este yin yang de color grisito de color negro y pues acá lo tenemos incluso lo que es la skin de la chica y es que lo que hemos platicado lo que son diferentes eventos realmente garena en nuestra región no implementa lo que son nuevas cosas o por lo menos escuchar a la comunidad la gente dice queremos el yin yang queremos la barba del viejo queremos lo que son diferentes premios y que que tú crees vienen cosas que nada que ver bueno y pronto será implementado lo que es este paquete piña loca junto con lo que es la falda de bananas recuerden que esto se puede usar tanto en hombre como en mujer y también tenemos la caja de botín asiento de oro esta que este botín también estará llegando bueno esta caja que realmente es un baño si gente es un baño el que está llegando por acá y pues por supuesto estará siendo implementado muy pronto por acá en nuestra región ahora dime en los comentarios qué te parece todo esto ya para finalizar les cuento que en la región de indonesia están regalando lo que es esta pared glu totalmente gratis y gente la pueden ir a reclamar muy fácil solamente tienen que jugar lo que son nueve partidas para poder obtener la región de indonesia bueno y a continuación pasamos hoy si a la etapa de los saludos así es gente quiero agradecer especialmente a todas estas personitas que siempre están pendientes de mis vídeos saludos a carlos rafael ramírez me saluda luego creo que si alejandro lópez no suscriptor bienvenido brother a la familia soma gamer j gamer también a rafael landa gracias a abraham lópez feliciano siempre has estado muy pendiente de los vídeos brother si he visto lo que son tus comentarios saludos por acá nuestro amigo alexander dice me saludas claro que sí cómo están mi brother kakashi hatake me saludas nuevo su bienvenido brother gracias por estar por acá a todos y cada uno de ustedes les agradezco mucho si no les he mandado su saludo me disculpan realmente son muchos comentarios y pues de esta manera me despido nos vamos hasta la próxima adiós y hasta pronto